Eres la amante en la relación Eres la amante, que ni siquiera sabe que es la segunda en la relación, son capaces de acomodar sus planes de tal forma que les garantice que por años su mentira seguirá a flote. Pero un psicólogo nos ha dado la fórmula para descubrirlos de inmediato. Dice que no tiene muchos amigos, y con suerte, solo conoces a dos, ni hablar de la familia, aunque insistes para conocerlos, siempre pone excusas. Los fines de semana no existen para ti, jamás te invitaría a salir un viernes, sábado o feriado, siempre organiza encuentros los miércoles o jueves. No tiene Facebook y si lo tienen, no te agrega, con la excusa de que nunca lo utiliza. En las fechas importantes, Navidad, Año Nuevo, San Valentín, etc., nunca puede estar contigo. Por lo general no contesta el celular a la primera o siempre lo tiene apagado, él es quien te llama o simplemente te devuelve la llamada. Prefiere ir a visitarte en tu casa, para no correr riesgos de que lo vean contigo, si sale contigo a lugares públicos, se comporta frío y distante, pero en privado se transforma en un hombre muy cariñoso. Eres la amante y él no te dijo, foto, un splas siempre encuentra alguna excusa para irse y nunca se queda a dormir en tu casa. Es más, no conoces su hogar. Es muy estrictos con el horario o tiempo que te dedica, no da espacio a la improvisación, jamás te dedica un tiempo extra. Cuando está contigo y contesta el celular, se levanta para hablar sin que lo escuches. Jamás conversa por celular cerca tuyo. No usa WhatsApp y si lo usa, se preocupa de borrar el historial y cualquier rastro tuyo del celular, esto incluye, llamadas, mensajes de texto, etc., una fotografía de recuerdo. Jamás se toma una fotografía contigo y mucho menos si es de tu celular. No le gusta que uses perfume y pone excusas como, me marea, o, me hostiga, tiene dos celulares pero solo tienes el número de uno. Para salir contigo, generalmente se restringen a un sector de la ciudad que está lejos del trabajo y de su casa. Después de un momento de pasión, se da una ducha larga y no utiliza champú o jabón para no llegar con un olor diferente a su casa. Infidelidad eres la amante en la relación la otra como si tiene a otra pareja. Infidelidad eres la amante en la relación la otra como si tiene a otra pareja.